La Fiscalía de Justicia de Nuevo León investiga el asesinato de un hombre en una plaza pública del fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey. De acuerdo con una fuente cercana a la investigación, el sujeto fue herido de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte de manera instantánea. El crimen ocurrió en un parque ubicado en la calle Mar Negro y Mar Caspio, en el citado barrio. A pesar de que elementos de la policía de Monterrey fueron los primeros en montar un dispositivo de seguridad en la zona, no lograron dar con él o con los agresores del sujeto, quien hasta el momento no ha sido identificado. Para Noticial.mx, Rodolfo García.